En episodios anteriores El trama del juego es oscura y perturba ahora. Comienza con Mandus despertando en su casa de Londres, donde encuentra una nota que lo incita a bajar a su sótano. Ayer descubre una máquina que ha construido y que tiene la capacidad de controlar la carne, la sangre y los huesos. En medida que Mandus explora su mansión, descubre que ha estado experimentando con ceros y ha creado una raza de criaturas humanoides conocidas como hombres puerco. También descubre que ha estado en coma durante un ano, y que ha perdido a su esposa y a sus hijos en circunstancias misteriosas. Freddy deja alzar por la casa. Resolver acertijos y luchar contra las criaturas para descubrir la verdad detrás de la máquina. Nos quedamos en donde estábamos perseguidos por un puerco que parece humano. Un homúnculo bastante interesante, ¿no? Una quimera, mejor dicho. ¿Qué pasó, mi estimado fan del Bacardí? Tres veces te engañé. ¿Cómo, cómo, cómo? Este juegazo, amnesia. Por eso no hay que dejar tantos días sin jugar un juego. Luego se te va la hebra y ya no sabes ni qué hacer. Pues sí. Ah, mira, aquí lo hubiéramos detenido. Y hubiéramos despertado con este. Lo malo es que no sabía en dónde se iba a detener el juego. Ah, estoy bien madreado. Una pequeña contusión. Salgamos. Uy, una nota de voz. Rápido, Manduz. Encuentra la entrada. Está cerca. Los niños sollozan en la oscuridad y el agua sigue subiendo. Sí, de que los voy a salvar, los voy a salvar. ¡Ja, chinga! Obvio. Pero. Sí hay que ver para qué sirve todo esto. Porque debe de haber algo interesante. ¿A poco es la única que se mueve? O sea. Ay, güey. Ah, mira una ranita. Sí, pues sí. Mientras haya electricidad, los músculos se van a seguir moviendo. Bueno, Freddy, no se sojete. Sí, ya no siente, pero oye. Ey. No seas gacho. Vámonos hacia abajo. A ver si podemos encontrar el líquido Vitae. Y el otro, ¿no? Sí, pues creo que ya sabíamos, ¿no? Almacén de baja temperatura. Aquí debe de haber uno, por lo menos. Ya sea el de órgano. Ay, pendejo. ¿Acaso no lo viste venir? Cayó sobre sus manos. Y se le fueron deshaciendo ante mis ojos. Muñones. Nada más que muñones. La próxima vez utilizaremos una mezcla de infusión Vitae y dispensador de orgón. No, no, sácale fuera. Por lo que a mí me respecta, como si lo tirase hasta el río. Aquí debe de estar. Mira. Ah, chihuahuas. Ahí está. Sí, a fuerzas. Si no es uno, es otro. ¿Cómo chingados? No, venga. ¡Fuck! ¡Oh! Güey. No me digas que también utilizaba niños. ¡No! ¡Qué asqueroso! O sea, si de por sí que sean adultos ya están... Por aquí, déjalo del rincón. ¿Qué? ¿Qué crees que hablo, produciano? ¿Acaso tengo pinta de cerdo retrasado? Ahora, ¿a quién le importa lo que pueda haber dentro? Suéltalo con cuidado y déjame en paz. ¡Ay, válgame, Dios! ¡Dios! El ascensor ha sido saboteado. Tendrás que encontrar otro modo de llegar a los túneles. Mandus, aquí debes tener cuidado. El crisol del mal recorre estos pasillos. Sí, ULATS. No, ya ni me digas. Sí, la sentí bien cerquita con ese güey. Pero, mira, la ventaja es de que no me desespero ya tanto. Porque si no... Si me hubieran agarrado en otra época, me hubiera echado a correr luego, luego. Pero mira, le das vueltita. Tranquilo. Él no te ve. O parecía que no te ve, pero pues bueno. Ahí está el pex, ¿no? Pasamos tranquilamente sin pena ni gloria. ¿Con que no me vuelva a ver en la cara? Ah, aquí tengo... Ok, aquí tengo que meter otra. Aquí está. Perfecto. Pero yo creo que por aquí no puedo pasar. Sí, me voy a quemar. Me voy a tener que regresar. Sí. Sí, no puedo pasar por ahí. A ver si por aquí puedo. ¡Pendejo! ¡Joder, puta! Ok. Oh. O sea, sí. Lo veo... Increíble. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siguiente nivel. Aquí abajo, papá. Más rápido. ¡Fasta, faster! Y bueno, cuéntenme algo, ¿no? Ay, güey. ¡Pendejo! Sí, pues después de esa caída fueron más de tres metros. Antes no te rompiste las patas. Ah, pero es que había pajita. Bueno, también. Ah, pues sí. Aquí fue donde caí. ¡Qué pendejo! ¡Jeje! Ajá. Pero si ya está abierto, entonces podemos ir acá, ¿no? Stage 1. Stage 1. Pero podemos salvarnos, podemos liberarnos, podemos cambiar de un mundo viejo y putrefacto por uno nuevo y un mundo limpio. Mandus, hablas como un fanático. ¿Cómo voy a hablar, profesor? ¿Cómo puede un hombre permitir que su sentido ético se quede de brazos cruzados mientras este mundo se ahoga en su propio excremento? ¿Y tu ingeniero es aficionario con el que te has embarcado en esta causa comparte tu opinión? Por supuesto que sí. El pobre ya ha visto de todo antes. No es la primera gran civilización por la que llora. Entonces, ¿te pusiste de manos a la obra nada más para volver? Naturalmente, estas cosas no se pueden dejar y fue bastante fácil encontrar patrocinadores. Te diré una cosa, profesor. Una senda de avaricia hace que los ricos se amontonen a las puertas como cerdos en busca de trufas. Vamos. ¡Por Dios! ¡Pero qué asco! Ok, esto está bastante tréstico. La verdad. Fuera de bromas. Estoy bajando mucho. Y siempre vamos al mismo lugar. Ok. Brecha de inundación. Cierro de emergencia activado. Bien. A ver, venga. Mandus, veo que en México has sufrido una transformación muy profunda. Profesor, era imposible verlo y no sufrirlo. Cuando desembarcamos y a pesar de la fiebre, vi el nitros que llaman progreso. Vi hambre y enfermedades, putrefacción y destrucción contaminadas en las aguas del imperio. Somos destructores. Somos destructores, tú, yo, todos nosotros, y ensuciamos al mundo. ¿Y has decidido asumir el rol del redendor? Profesor. Profesor, no soy tan presuntoso. Profesor, no soy tan presuntoso. Yo solo soy un mero conducto. Estoy construyendo una estructura para derribar nuestra maldición y cubrirla de vapor. Ok. Venga, vamos. Vamos avanzando un poquito. A la luz roja, claro. Siempre es buen indicio, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Pues. Vamos a ver. Dije que vendrías ¡Ahí está el pinche chimaco! Esto se fue corriendo por acá, ¿no? La ilusión del niño Avanza resbalando Hasta aguas más tranquilas Me arrastraré hacia las profundidades del templo Adentrándome cada vez más Hacia un viento que encerraba las voces de mis hijos Que me instaba a liberarlos Ok Ok, ¿no puedo regresar? Ah, tendría que pasar por acá Ok, ok Así me siento Es como si fuéramos un juego Lleno de acertijos Ok Esta no está queriendo funcionar ¡Ay, pendejo! ¡Ay, güey! ¿No puedo subir? ¿Qué pedo? ¡Ay, hijo de Sumayi! ¡Vengan a su madre, perros! ¡Vámonos! La madre, por acá no puedo pasar A ver, por aquí tampoco puedo pasar Aquí fue donde me caí, ¿no? Sí, no Por acá no A ver, vámonos por allá Sí, pero no veo nada Como para moverme de aquí Ah, mira Es acá Ok Es aquí Ahora solamente falta encontrar A los niños, ¿no? ¿Por qué otro lugar? No, ya Ya limpié todo Ya no debe de haber Restos aquí Vámonos Deja que baje la fuerza de aquí Y ahora se empieza a subir esto Y ahora sí le empezamos a dar vueltas Y una vez que se abra Bajamos el interruptor Ok 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 Vamos a continuar Ok Eso está por acá Ah, mira Hay una cartita Perfecto Venga Ok Ok Vamos Alto No se permite el acceso personal no utilizado Por dentro de la dirección Vámonos pa' acá o pa' acá A ver, vámonos pa' acá primero Ah No hay nada Es que es lo que les digo Aquí es muy lineal No te puedes perder Y después Vinimos de Londres Tú me colocaste sobre una chimenilla Y entraste en la casa Reuniste a los sirvientes Y nos pusimos en marcha Tú y yo para remodelarlos Y después saliste al jardín Y enterraste solo a los pequeños cráneos rotos Pues es lo que acabamos de leer Ve, es que Pa' qué repiten dos veces Entiendo que pa' que te enteres de la historia Si no agarraste una Por tus hijos Mandus Para salvarnos el mundo que has creado Por todos nosotros Pues vamos Una vez terminando A la guardia canta Oh, Dios de los santos ¿Qué lugar es este? Ok, por acá no hay nada Estamos de acuerdo Por aquí Pues tampoco podemos Como que subir mucho O sí Válgame Dios Si podemos subir Venga Aquí hay una oficinita Me esforcé Me esforcé tanto Cumpliré mi promesa Siempre los protegeré por ti Mis ojos son tus ojos Mi corazón tu corazón Los liberaré de este mundo putrefacto Y los quemaré para lograr sus ¡Eeeh! ¡No! No, no chingues No, güey No digas tus cosas No, no juegues Y no siento dolor El proceso es completamente Humano Humano, profesor ¿Así juzgamos el nivel de sufrimiento Aceptable para la condición humana? Pregúntale al mendigo, profesor Pregúntale al huérfano Pregúntale al Pregúntale al hambriento Al débil Al enfermo, profesor Pregúntale al Arapiento Diles que definan Tu concepto del humano No me digas que mató a sus hijos Pregúntale al huérfano Pregúntale al huérfano Perfecto De aquí creo que ya está todo No lo puedo mover más Todo está funcionando Sí Creo que aquí ya estamos Al cien, ¿no? Vamos a regresar A la parte superior Que es la que nos hace falta Bueno, por lo menos Es un buen padre, ¿no? O sea Es un maldito Por... Rápido, rápido El aire escasea La carita se le está poniendo Azul Mandus Se está agotando Se ahogan Ahora ¿Qué? Papá, papá No digas tus cosas Y pregunta enserio ¿Por qué esta madre no funciona? Ahora, mandos Libéralos Libéralos a todos Estoy vivo Vuelvo a respirar Me levanto Me levantaré para aclarar los cielos Y calmar las aguas Haré girar la rueda del mundo Y encaminaré el futuro Hacia la redención ¿Dónde están mis hijos? Prometiste entregarme a mis hijos Me ha llegado el momento Más cerdo Más cerdo Chicos Chicos Lo siento mucho Papá 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 Vamos, levántate Y emergiendo Levanté la cabeza Desde el sol Implacable Y maldije este mundo Del dolor Y desesperación Esta civilización Construida sobre los huesos Desechos de los desgraciados Sobre la avaricia Y el orgullo de Mamún Y su imperio Y el imperio Sostenido un huevo de piedra En la chaqueta Me despedí de mis hijos Con un beso Y me arrastré De vuelta a casa Y el orgullo de Mamún No se Regulación de presión ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? No se por qué Siento que le dio matadilla ¿Por qué le preguntas menos? ¿Sabes la respuesta? Ah. Sí, yo dije chinga. Ven, ven, me cabe algo. Ok, ¿ya está esto? Todavía no. Ok. Una vez retirado esto, en teoría podría abrir otra cosa. Ok. Ya se detuvo. ¿Qué estás haciendo, cerdito? ¿Crees que va a permitir que vuelvas a sabotear? Qué recíjero miserable. Les va a doler. El fuego purificador siempre quema, pequeño manduz, pero renueva y purifica. ¿Te dolió al trinchar la carne febril? ¿Te dolió al cortar el pie engrenado? En lugar de eso, pregúntate. ¿Podemos salvarlos? Como le he dicho yo, ese no soy yo. ¿Qué es lo que te dolió al trinchar? ¿Qué es lo que te dolió al trinchar? ¿Qué es lo que te dolió al trinchar? Has llegado tarde. Ya ha comenzado. Mi trabajo ha empezado. Matadlos, mis cerditos. Matadlos a todos. ¡No! ¡No! ¿Qué es tu coño? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Por Dios, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Esta es aquí afuera! ¡Esta ciudad es mía! ¡Esta ciudad soy yo! ¡Esta ciudad soy yo! ¡No! ¡No! ¡No me refería a esto! ¡Esto no es lo que yo quería! Rendimos. La rendición está cerca. Penetrad la purificación y liberad vuestras almas. Porque habéis nacido en la sociedad y me diréis como cerdos. Solo a través de mi redención podréis acceder a los cielos y proclamar que este es vuestro reino. Caerra dorridillado, ceniza, huesos, ceniza. El montón será formidable y la hoguera será tal de la ciudad brillara como una baliza de redención para el mundo. Este mundo es una máquina, una máquina para cerdos. Diseñada únicamente para las matanzas. De puercos. Mendigos, huérfanos, sucios, degenerados, todos cerdos, pero yo purificaré las calles. Limpiaré esta ciudad, liberaré la industria, limpiaré el mundo y será un mundo puro. No, 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 no. ¡Ahí estamos en los niños! ¡No! Eso es. Company Mandus. Pero, ¿van a quedar en libertad? Sí. Amigo mío, agotados y desangrados. Libres de la prisión de la carne. Libres para ascender a estrellas. Convertidos en humo. A los buenos y a los respetables, ¿cómo van a salvarlos? Enséñame a los respetables, Mandus. Enséñame los buenos, porque yo no los veo. Ay no, ¿con que no me salga la cosa esta? Ya, es que esto ya está súper limpio. Ah, pero falta esto. Porque se movió otra vez. ¡Oh, lo mando! ¡Oh! Ya sé qué voy a hacer. Y esto, ¡fum! Lo quitamos. Ya matamos al puerco, que es la vaca. Y ya puedo caer tranquilamente al agua. ¡Adiós, puerco! A ver, aquí muevele. ¡Uy, Dios! Esto no se mueve. Ah, mira, ahí está. ¡Perfecto! Ok, y ahora... ...algo que tenga que hacer por acá. Ah, mira, sí. ¡Ay, Dios! Supongo que sí. Este lo levanto. Este lo levanto. ¡Ay, Dios! ¡Córrele! Ya se abrió. ¡Vámonos! Te conozco, máquina. Sé que le tienes miedo. A ver que caiga una lluvia de excrementos sobre tu alma. Te destruiré. Demasiada tarde, man. Mi gran obra está a punto de comenzar. Ah, mira. Aquí ya está la puerta. Vámonos. ¡Oh, la madre! ¡Cuánta sangre! ¡Ay, no! ¡Qué obole! ¡Parkour extremo! Estoy aquí. Otra vez. Delante de estas escaleras. Hacia la luz roja de la habitación de los niños. El sol se pone tras la ventana como un celo ensangretado. El horizonte. Un cuello degollado. La oscuridad incipiente acecha para rendirnos de culpa. Soy el hombre de la cara. Jaguar. Soy el serpiente emplumada. Este es mi sacerdocio. Este güey hace clic en Salquat. Ah, no. Está cerrado por aquí. Ok. Ja. Vámonos. Puedo conocer a un fantástico ingeniero. Estupendo. Debo de admitir, Mandus. Que tanta emoción no es propia de mí. Ya lo veo. Ya. Por aquí, profesor. Yo te sigo. Mandus. 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 ¿Dónde me molestas? No veo nada, Mandus. Nosotros somos el cerdo, profesor. Todos somos el cerdo. Ay, por fin. Ahí están los pequeños. Tres sillas. Tres sillas. Haciendo en la inquietud. Un agua azulada recorre mis venas. Ahora estoy limpio. Llevo el cuchillo de esta fábrica. El triturador de este molino. He venido a recoger los campos y de tus hornos. Te llevaré a las blancas nubes Te llevaré conmigo Te llevaré a casa Vamos, ya cada vez más cerca Unos pasos más O sea, no hay nada Vámonos de aquí Escúchame, Manduz Mis engranajes están ajustados El vapor se ha acumulado Pronto derramaré esa agua azul Y dividiré el huevo, el átomo, mi alma Y habrá un fuego colosal que limpiará el mundo Debes sentirse orgulloso Pues esto es obra tuya Hasta que me impregnaste con tu propia sangre Yo no era más que una estructura podrida Tú me has creado Y yo voy a renovar el mundo Guau Ese güey con un síndrome narcisista Bien cañón Oh no la hay Vamos a continuar Pero por qué te has llevado a mis hijos Yo, Manduz De toda la sangre que hemos derramado juntos Las primeras gotas cayeron Únicamente de tus manos Maldigo, mi felicidio Ahora todo está perdido Maldigo, mi felicidad Sí, es para allá Vamos Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijos, Omayi! Bien... Nada mal... ¡Vamos! Solo para salvarnos, para liberarnos, habría entregado mi alma para evitar este mundo y su pesadumbre. Oh, mis hijos, ¿pero qué les he hecho? ¿En qué me han convertido? Voy a arreglar todo, mis niños. De saber lo que he hecho, lavaré todos mis pecados. Os quiero, hijos míos, y siento mucho lo que les he hecho. Os amaba demasiado para dejarlos en este mundo. Ay, si los mató. Ok, si no es para acá, es para allá. Vamos. Despacio, despacio. Deja a un lado a la torpe cruzada, y deja que lo salve. Quizás me odies, mandos, pero yo he visto el futuro. Vuestro siglo XX te diré una cosa, os espera una matanza. Quizás me odies, mandos, pero yo he visto el futuro, una matanza mucho mayor. Ahora busco salvar el mundo con la sangre antes de que millones perezcan en la historia, empujados por los cuchillos, las balas y el gas. Uy, estamos hablando de la primera y segunda guerra, supongo. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mandus, detente, piensa bien lo que estás haciendo por tus hijos, Mandus Y tocó a los niños ¡No te atrevas a nombrar a mis hijos, monstruo! Mandus, yo no maté a tus hijos, tú los sacrificaste en las escaleras del templo al saber lo que les iba a suceder en el siglo que viene Sí, yo los maté Tus hijos se ahogan con sus pulmones, yo los de barro y metralla, a orillas de Somo quiere salvarlos de los horrores que les deparaba el futuro Esa es la visión que compartíamos, todo lo que he construido para evitar esa pesadilla, tú y yo somos uno, no solo lo mismo, nuestras almas están entrelazadas Casi casi le falta, tú y yo somos uno mismo, nos merecemos liberarlos ¡Wow! ¡Vamos, Mandus, córrele! No sé por qué le echas mucho la emoción aquí ¡Ábrate! ¡Ábranse, perros! ¡Papá! Papá Papá Me he metido entre barro y huesos hasta las rodillas y me he llenado los pulmones de gas mostaza He visto a los dos hermanos caer, he asesinado con mis guerras santas y he copulado con la lluvia otoñal He cavado trincheras para los refugios, he asesinado a disidentes dentro, donde el suelo nunca se deshiela y he matado de hambre a las masas por la fe La sombra de un niño quemada en los ladrillos, una casa de cráneos en medio de la selva Los inocentes, Mandus, los inocentes, pisados, desangrados, gaseados, muertos de hambre, asesinados, apaleados y esclavizados Eso es lo que espera en el siglo que viene ¿Sí? Pues, 1900 Y los comenzará, Mandus, os convertirá en cerdos y os meterá el hocico entre las costillas y esguigirá vuestros corazones Por favor, Mandus, no, por tus hijos Por favor, Mandus, no, por tus hijos No juegues Ahí está uno, ¿ya lo viste? Y el otro debe de estar del otro lado No juegues Híjole Hijo de sumay Me quedé ahí Viendo a morir al Dios que había creado Al fin, estábamos tan fríos como la piedra con la que habíamos esculpido su cuerpo Cuando casi todas las luces se habían extinguido Escuchamos en la silenciosa distancia a los hombres cerdos cantar Y entonces, cuando ya no había luz Y estábamos todos juntos en las profundidades Se marcharon Y se hizo el silencio Un silencio que jamás había escuchado Y a medida que el polvo se iba posando sobre mis ojos abiertos Y nos quedábamos todos juntos Sumidos en un abrazo eterno Escuché a kilómetros de distancia sobre nosotros El sonido de la ciudad retorciéndose en el sueño Se escuchó el redoble de las campanas de la iglesia Y en ese momento comenzó el nuevo siglo El sonido de la iglesia Y este es el final de Amnesia a Machine for Pigs Espero que les haya gustado chicos Y pues yo me despido Terminamos estas dos horas ¿Vale? Cuídense mucho Descansen Que tengan muy, muy buenas noches Cuídense mucho Y pues nos vemos mañana En un próximo directo Nos vemos Bye ¿Vale? Gracias por ver el video. ¡Hasta pronto!